Aplausos Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí Estamos muy felices, muy orgullosos de estar esta noche frente a ustedes El alma está partida pero la voz tiene que salir entera Así somos y así seremos siempre Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.